ok amigos pues ya regresamos con el sexto vídeo aquí estamos empezándolo ahora les voy a mostrar que les mostraré una moneda de 5 pesos un cuauhtémoc ley 900 del año de 1948 90% plata muy bonita la moneda ahora les mostraré aquí algo diferente es una medalla de 2 onzas de plata esta gruesa es la ballena creo le llaman a este diseño pueden ver el barco pirata al fondo y pues la ballena ahí en el mar al parecer ya con unos zarpones ahí que lo acaban de cazar 2 onzas de plata pura ley 999 3 nueves de pureza alta alto relieve muy bonita también 2 onzas de plata ahora les muestro una pieza mexicana que les mostraré esta vamos a ver creo que es una de 2 pesos 2 pesos 24 granos de plata pura un canto estreado no está mucho el diseño de del del frente de la moneda el águila que tiene ahí es muy bonito vamos a poner también por aquí vamos a poner también por aquí ahora una barrita de plata de plata vaciada de 4 onzas 3 nueves de pureza de Jägger's Powered Silver una de 74 uy se me cae voy a ponerla por ahí enseguida esta otra de 3 también esta le llaman la Arachnicat como un KitKat como un chocolate de estos KitKats le da la forma a la barra pero esta es de 3 onzas de plata de 3 nueves de pureza ahora les voy a mostrar una libertad en terminado espejo del año 2016 de una onza muy bonita la moneda medallas como le digan ok bueno pues eso es todo por esta vez amigos eso es todo por este sexto video espero les estén gustando les estén gustando los videos y pues nos vemos en el séptimo es todo amor con y